Buen día, Eduardo, ¿cómo estás vos? Una mañana, vos lo decías, húmeda, pero una semana que va a ser muy activa también en materia deportiva porque se viene la definición de los grupos tanto de Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Y vamos a empezar, me parece, un poquito de atrás para adelante porque las despedidas, ambas, fueron muy pero muy emotivas. Yo un poco hacía una analogía que han significado para muchos de nosotros también un repaso por momentos de adolescencia, de infancia, con dos jugadores con mucha pero mucha identidad en los clubes que se despidieron, en los clubes que han representado. Bueno, vos un poco hablabas de lo que significó ayer la despedida de Juan Román Requelme, un partido que se lo esperó casi una década y un partido que tuvo, bueno, a Requelme creo con la gente que él quería que esté para marcar la presencia de tres entrenadores que lo marcaron a fuego en su carrera. Uno fue José Pekerman con las selecciones juveniles, muy elogioso también con Coco Basile que dijo que le enseñó mucho del fútbol pero sobre todo de la vida. Y por supuesto con Carlos Bianchi que cada vez que pisa la bombonera no para de sonar que de la mano de Carlos Bianchi todos la buenca vamos a dar. Dijo que Bianchi era el culpable de todo lo que pasó después porque Bianchi les dio una mentalidad ganadora, los acostumbró a ganar y ahora quiere que los hinchas de Boca siempre piensen en ganar la Copa Libertadores. El partido anecdótico terminó 5 a 3 a favor del equipo que tenía Requelme con la camiseta de Boca contra los jugadores que pasaron por la selección argentina, muchos ex Boca también jugaron ahí. Presentes los campeones del mundo, la bombonera fueron agasajados, Messi, Di María y Leandro Paredes que dijo que en algún momento va a volver pero no es ahora el momento indicado para volver a ponerse la camiseta de Boca. Y presentes compañeros desde los de la primera camada como Navarro Montoya, Junta, Manteca Martínez pasando por aquellos que fueron campeones de todo, que estuvieron en la final con Real Madrid hasta los últimos, hasta los que estuvieron también con Miguel Ángel Rousseau. Marcamos las ausencias, la de Palermo, vos lo contabas que no pudo estar presente porque jugó Platense, la de Guillermo que su hijo jugaba un partido muy pero muy importante en los Estados Unidos, Guillermo Barros Esqueloto, Canizia que tuvo sentidas palabras porque fue compañero en aquel debut, no estuvo Tevez y tampoco estuvo Miguel Ángel Rousseau, si tuvieron Bataglia e Ibarra con quienes tuvo un abrazo sentido Juan Román Requelme. Podemos creo escuchar algunas palabras, algunos conceptos que dijo Requelme. Dale. Los bosteros estamos todos contentos, esperemos que ellos hayan disfrutado mucho, yo estoy muy agradecido a todos, a los jugadores, al cuerpo técnico que vinieron, a todos los que tuve durante toda mi carrera, y bueno, la gente nada, solamente siempre le tengo que decir gracias porque me da mucho cariño. Carlos es el culpable de todo lo que está pasando, él nos enseñó a competir, él nos enseñó a ganar, Coco me enseñó muchas cosas del fútbol, muchas cosas de la vida, o sea, yo soy agradecido. Si José lo tuve de chico en el juvenil, estoy muy pero muy feliz de que están todos acá. Bueno, allí está Riquelme, quiso que Messi se pusiera la camiseta de boca, ¿no? Sí, no, algo, y la hechada también, pero no, algo que no iba a suceder, hablando de poner camiseta, porque me parece que esto, para mí, lo personal tiene una cuestión simbólica muy pero muy fuerte. Yo recuerdo a Maradona en su despedida, en la misma cancha, sacándose la camiseta que parecía o que significaba la de Argentina y teniendo una de boca abajo, que por entonces usaba Riquelme. Riquelme se distanció mucho de Maradona cuando renunció finalmente a la selección y hasta se perdió la posibilidad de jugar el Mundial de Sudáfrica. Bueno, en un momento lo mencionó, lo recordó, y se puso una camiseta actual de boca con el nombre Maradona. Yo creo que hay como un, no sé, indulto la palabra, pero creo que el propio Riquelme decidió dejar atrás algunas cuestiones y me parece que es un hecho de remarcar lo que dejó anoche esta fiesta en la bombonera, finalmente la despedida de Juan Román Riquelme, 24 horas antes, en el Marcelo Bienza, el adiós para Maximiliano Rodríguez. Tres Mundiales, goles y momentos importantes en la selección argentina para la fiera, que además había sido campeón mundial juvenil en 2001, también de la mano de Peckerman, para destacar, bueno, el público leproso lo recibió muy bien a Di María, también a Pocho Larvesi, y que si bien no está tan identificado como central, es de picantear, bueno, hablamos de la situación actual que vive la sociedad rosarina, y sobre todo cómo vive en el fútbol, así que creo que es interesante de destacar esta cuestión, también presente todo el cuerpo de la selección argentina, todo el cuerpo técnico, Eduardo, en lo que fue la despedida de Manchi, que hasta la tuvo a las horas tirando alguna para ahí con Messi, una muy pero muy linda fiesta que se vivió en Rosario, quien estuvo presente fue el Tata Martino, ¿por qué lo digo? Porque va a ser oficializado como el técnico del Inter de Miami, acá vamos a empezar a dar vuelta la página. El Inter de Miami no para de perder, el equipo que tendrá Messi en la próxima temporada, la MLS lleva siete derrotas consecutivas. ¿Puede descender o no? No hay descenso, porque son franquicias, es una liga muy similar a la NBA, eso lo puede poner tranquilo a Messi, pero sí, esto puede ser costoso, Messi se estará sumando para empezar a competir en julio. Bueno, pero tiene todo, perdona Jordán, tiene todo por ganar, es decir, arranca en un equipo que está en el fondo. Totalmente, lo malo para Messi, porque es un animal competitivo, es que va a jugar de julio, de mediados de julio hasta octubre, si el equipo no clasifica post-temporada, como dicen en Estados Unidos, va a estar parado de octubre a febrero. Si lo miramos, como lo decíamos, lo que le gusta competir a Messi, que le gusta romper récords, que le gusta hacer goles, es malo. Si lo miramos, que cuida el físico de cara a la Copa América del año que viene, que es el próximo paso, para mí está bueno. Pero bueno, un detalle a tener en cuenta, se vendrán vacaciones largas para la familia Messi ahí en Miami. Hoy se cierra la fecha, vos lo contabas, van a estar jugando el gran y Banfield, partido importante para Banfield para engrosar promedio. Párrafo parte, se sacó uno de los descensos en la semana, por eso no lo contamos, porque fue el último jueves de la Asamblea, en esta columna, pero el gran ganador de la fecha ha sido River. ¿Por qué? Porque perdió Talleres ante Lanús, 10 puntos sacó el equipo de Martín de Michelis, en una fecha larguísima que empezó ya lejos el miércoles, así que está cada vez más cerca del título, el millonario sacó 10, porque Talleres no pudo, perdió con Lanús, que se le dio vuelta en la fortaleza. Entre lo más destacado de esta liga profesional, ya todos los cuerpos técnicos que juegan Copa están pensando en armar los equipos, sobre todo de Michelis, con lo que va a ser reemplazar a González Pires y la vuelta de Enzo Pérez. Boca necesita jugar bien ante su público, ya está clasificado, tiene un partido accesible ante Monagas, pero tiene que dar otra imagen de la lamentable actuación que el equipo de Almirón tuvo en la provincia de Mendoza, Eduardo. Todo esto respecto a lo que tiene que ver con Superliga, el último fin de semana, y dos cuestiones cortitas de polideportivo, porque hoy está arrancando la Quali de Wimbledon en Inglaterra, uno de los managers, uno de los torneos máster del tenis mundial, con mucha presencia argentina, y ayer Carlos Alcaraz logró su primer título en Césped, en Queens, también en Tierra Británica, así que bueno, a tener en cuenta con este joven Maravilla, que ya lleva cinco títulos en la temporada, y una linda para el boxeo. A ver. Sí, porque el Pumita Fernando Martínez, el bonaerense, retuvo su título Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, fue knockout técnico en el round número 11, en Minneapolis, en los Estados Unidos, ante Jave Borneo, un filipino, de la escudería de Manny Pacquiao, bueno, en Pumita Martínez, que está también un poco acompañado por el chino Maidana, un verdadero campeón de la vida, que sostiene al boxeo argentino con un título mundial, en lo que fue casi la madrugada del sábado, pero bueno, una linda noticia también para el boxeo argentino. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente resumen, Jordán. Repasamos, tenemos semana de copa, ¿no? Tenemos varios encuentros. Sí, sí, para remarcar, bueno, que el Racing de Gago está muy, pero muy bien encaminado, y lo que decíamos, ¿no? Boca antemonada, que necesita, yo creo, imperiosamente, una buena actuación. El triunfo lo va a dejar como líder del grupo, pero una buena actuación ante su gente, y River, que tiene que hacer las cosas bien, uno supone que no tendrá ningún problema ante el Strongest, que ya no tiene a Pampa Diallo, y que tiene al ex ayudante de José Mourinho como entrenador, también importante en Copa Sudamericana, la tiene difícil San Lorenzo, sí la lleva bien, tanto estudiantes de La Plata como docentes de Justicia, entre lo más destacado esta semana que se viene. Perfecto, desde mañana son los partidos de Copa, ¿no? Sí, de martes a jueves, bueno, con mucha presencia argentina. Jordán, impecable como siempre, abrazo grande. Abrazo para todos. Chao.